Queridos amigos Todas las cosas vienen marcadas En la profecía de los mayas eternos La profecía de los mayas Y de los hopis Es el mismo Los del centro Escúchame hermanos Escúchame Los del centro Nos hacen unir el águila del norte Con el cóndor del sur Nos encontraremos con nuestros hermanos Porque somos uno Como los dedos de la mano Somos unos hermanos Ricos y pobres Blancos y negros Indígenas, no indígenas Somos uno Sobre la paz de la tierra